Cuando sos mujer y te gusta el whisky, la expectativa suele ser muy distinta a la realidad. Whisky, tuviste un mal día. ¿Te ayudo? Es para tu marido. Yo te pido un whisky, por favor. El de la cata no llegó todavía, ¿no? Que beber, compartir, disfrutar y aprender del whisky sea una realidad. El whisky es para vos. El whisky es para todas.